¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablas en un marco tapia. Buenas tardes, buenos días en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Nos encontramos con Tito Torbellino Jr., heredero de un legado musical. Y bueno, caballero, bienvenido a Los Ángeles. Platíquenos, el público que nos está viendo en cualquier parte, a través de las redes sociales, ¿qué traemos el día de hoy? Traemos el disco nuevo que se llama Vivi, Déjame Vivir. Muchas gracias aquí por las atenciones. Muy contento de andar por acá haciendo promoción y promocionando el disco y el sencillo nuevo. Pues ya llevamos de hecho cinco años en la pelea ya con material. Entonces aquí seguimos y vamos a seguir aquí. Tu padre, un gran cantante que fue en su momento exitoso, ¿qué fue lo que aprendiste o qué es lo que haces ahora que él hacía? Pues esto es un trabajo, fui en el cuento, no tampoco es puro de madre. Tienes que hacerlo bien, yo creo, y si no, pues ni para qué hacerlo. O sea, no es un juego esto, entonces es algo que le tomé, lo agarré de él. Entonces, pues aquí vamos a seguir y tomándolo en serio. ¿Qué tan difícil ha sido para ti tomar las riendas de tu vida, de tu carrera y de la familia? Pues fue algo muy, muy atrabancado, de la noche a la mañana. Que pues obviamente, pues eres un niño, creo, de la casa, ¿no? O sea, de la edad. Fue un cambio, pues como le digo, de la noche a la mañana sin que nadie se lo espere. Ya que uno está en esos zapatos, se va dando cuenta, entonces no es algo de que uno puede contar o aconsejar, o sea, el tiempo dirá. La que estamos promocionando, que se llama Vivi, Déjame Vivir, es una canción que me indifiqué mucho, me gustó mucho. Entonces, es algo que me quedó bastante el saco, entonces por eso decidimos grabarlo y por eso, pues aquí andamos promocionándolo. Y hoy por hoy que estás incursionando en la música, ¿continúas recibiendo ese apoyo de esos colegas o amigos? Ah, sí, en esos tiempos sí, sí había uno que otro que pues en esos tiempos habrían dado en su mano. Y pues obviamente mucho, hay mucho respeto. Muchas gracias por los que estaban ahí apoyando y que siguen ahí de pie. ¿Qué mensaje le mandas a ese público? Fanáticos, fieles seguidores de tu padre y porque pues es Tito Torbellino Jr. ¿Cuál es la doble responsabilidad de pues no defraudarlos y darles lo mejor de ti? Sí, pues como dicen, como le he dicho, son unos par de zapatos u otras grandes para llenar. Pero pues al principio seguidora, pero pues ya con el tiempo también yo ya, como os lo he dicho, ya estoy marcando mi propia línea. Y es lo que estamos tratando de ser, no nomás ya va a guiarnos por la pura sombra de lo que es mi padre. Pero pues obviamente ahí está el apellido y siempre va a estar. Pues muchas gracias a la gente, los fiel seguidores que han estado de mi papá y siguen con la camisa impuesta ahí y siguen apoyándome también. ¿Hay algún amuleto o algo de tus pertenencias que vemos aquí, anillos y joyas, todo esto, que haya sido de tu papá? Yo las cosas que tengo, lo guardo, eso es algo, como también dices, algo ahí sagrado que se guarda yo creo y se queda ahí para no, con el uso, con el tiempo, las cosas se van a ir gastando, entonces no quiero. Entonces pues dejarlo ahí guardado, que se cuide mejor que andarlo cargando, pero yo creo que es algo más bien, que mejor lo lleves en el corazón yo creo. ¿Cómo viven hoy la actualidad con tu mami y toda tu familia? Pues muy bien, muy bien, ahí anda mi mamá, anda mi mamá y mis hermanas, tengo puras hermanas, y pues todo bien, todo bien, ahí siguen apoyándome y siguen de ahí de pie. ¿A quién le dedicas tus éxitos? Al público, porque el público es el que pues hace los éxitos, ¿no? Entonces estoy muy contento con ellos, los que se han hecho éxitos y pues los que faltan, entonces muy contento con todos los que me están apoyando, que les mando muchos saludos por allá. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que tú has tenido que pasar para poder abrir una puerta o poder ir posicionándote un poco? Yo creo que el tiempo, el tiempo es un buen sacrificio que tienes que dar, entonces yo he dado bastante tiempo, como le digo yo, varios años, pero poco tiempo que ya llevo aquí, pues eso es algo que hemos sacrificado, pues yo he sacrificado mucho el tiempo, en vez de estar en familia, en vez de hacer lo que uno gusta de joven, pero pues al fin y al cabo es trabajo y pues también es algo que me gusta, al fin y al cabo también es el... Entonces trata de dar lo que puedo hacer y si te gusta, creo que va a ser los sacrificios que sean necesarios. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, Ava? ¿Aparte de dormir? Pues lo que se me ocurre en la mente no lo puedo decir, sinceramente no, pero pues tratar de estar con la familia, estar con la familia, algo que sea PG, estar con la familia, estar ahí viendo películas, son muy, me gustan muchísimo las películas, entonces ya prefiero estar en la casa viendo las películas, ya hay marcas como 3.000 películas que tengo ahí. ¿Dentro del disco nuevo cuál sería la canción dulce y cuál sería la más picante? Y, ah, pues dulce, se llama una que se llama A la Antigua, una canción romántica también hay para toda la muchachona, y de picante, pues este es de hecho el sencillo que se llama Vive, Vive y Déjame Vivir, que se lo he encargado mucho. En el Instagram estamos TitoTorbinoJR y Unbajo1, en Facebook estamos en TitoTorbinoJR y en el Twitter estamos en TitoTorbinoJR1, en mi canal de YouTube también estamos en TitoTorbinoJr. Muchas gracias por el apoyo y se lo encargamos del disco nuevo que se llama Vive y Déjame Vivir. Caballero, muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias, saludos. Chau.